Doctor Marcelo Romero, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Bueno, bien, mire, la verdad que de temprano, en inicio, con mucha gente, inclusive pidiendo algo que se vuelve recurrente, ¿qué espera el presidente para terminar con el delito? ¿Qué espera el gobierno para terminar? ¿Nos están matando? La verdad que el grado de confusión que existe en amplios sectores de la población al respecto de dónde están determinadas responsabilidades es impactante, ¿no? Y el caso de estas dos mujeres policías baleadas y una tristemente fallecida, bueno, remueve todo esto que es como una espiral de la que parece no podemos salir como sociedad, ¿no? Sin ninguna duda, bueno, en lo personal estoy más que conmovido, trabajamos a diario con el personal policial, estamos hablando de dos chicas muy jovencitas, mamás, chicos muy chiquitos aún, así que bueno, realmente no hay palabras para expresar a esas familias el sentimiento que me está sufriendo, y bueno, yo no puedo acompañar. Ahora, desde el punto de vista profesional, ya como magistrado del Ministerio Público, bueno, obviamente que frente a la sociedad tengo muy poco para decir también, porque no estamos dando la respuesta adecuada. Podemos hacer algún tipo de diagnóstico, la gente está cansada de diagnóstico, pero creo que en este caso es válido. Sin ninguna duda, estamos ante una nueva generación de delincuentes profundamente violentos, increíblemente cobardes, porque atacan a los más vulnerables, mujeres, ancianas, niños, y tiene un aditamento, que lo hemos hablado en otra oportunidad, matar policías o uniformados en general, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, dan ciertas chapas, entre comillas, dan cierto cartel, también entre comillas, en el ambiente carcelario. Entonces, claro, su destino es la cárcel, y quieren llegar con cierta jerarquía entre sus iguales, ¿no? Por eso matan policías por matarlos, aún cuando ni siquiera el policía se resiste. Este puede ser una de las explicaciones. Ahora, desde el sistema penal no se está dando ninguna respuesta, porque esta gente no tiene que estar en libertad, la mayoría tiene antecedentes, antecedentes graves. Evidentemente hay muchos magistrados, demasiados, agnósticos de la pena, que sufren al pedir una pena en el caso de los fiscales, y mucho más en el caso de los jueces, al aplicarla. Entonces buscan los requisitos legales o interpretaciones estrambóticas para que los delincuentes queden libertad. En fin, la problemática es grave. Ahora, usted sabe que hace ya unos años hubo aquí un encuentro en Mar del Plata, fue un encuentro muy interesante sobre temas de seguridad y demás. Fue un esfuerzo enorme que hizo un grupo de gente de Mar del Plata. Vinieron gente de la policía belga, la policía francesa, la policía española, de todo el continente, y también vinieron dos representantes de la policía de New York, la famosa NYPD. Y la oportunidad que tuve, porque los dos que vinieron, uno era hijo de argentinos, y el otro era boricua, era puertorriqueño, o sea que más allá de lo que era el trabajo profesional, pude compartir un rato con ellos y charlar. En aquel momento también estábamos frente a una racha fenomenal de asesinatos de policías, y lo primero que me dijeron es cómo se permite en la Argentina que se maten policías de esta manera. Esto en Estados Unidos es absolutamente impensable, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión ideológica en todo esto, que es más, ayer había mucho repudio por los dichos de una docente en Twitter, que decía, que dijo al respecto de la muerte de esta joven policía, bueno, se lo merecen por las cosas que hacen, ¿no? Es decir, la verdad que hay un estadio cultural que trasciende la acción de los magistrados zafaronistas, y su vocación permanente del ninguneo, del rigor que debe imponer la ley al que comete crímenes, y en particular quita vidas ajenas, a un estadio cultural en donde el único policía bueno a veces es el policía muerto. Lamentablemente es así. El odio a la policía, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, se inculca desde muy chico, desde la escuela primaria. Lo hemos visto en el caso Maldonado, con las, entre comillas también, representaciones en contra de la gendarmería, y bueno, los disparates que han dicho respecto a esa fuerza. Fíjese usted que el policía, procesado por cualquier delito, tiene un asunto de capítulos y disminutios, ¿no? Sí, sí. Se invierte la carga de la prueba. Siempre. Él tiene que probar su inocencia. Yo decía ayer a un grupo de colegas, obviamente que hay malos policías, ¿no? Esto no significa que haya que hacer una defensa corporativa. Hay policías que cometen delitos. Bueno, son delincuentes con uniformes. Pero yo, como fiscal, cuando denuncio, proceso o acuso a un policía, pretendo que tenga la misma presunción de inocencia que el resto de los delincuentes, y que no tenga que probar su inocencia, sino ser el fiscal el que destruya ese Estado, ¿verdad? Si no, estamos jugando al fútbol sin arquero. Y parece que con la policía, con los uniformados en general, pasa eso. Cuando hay un policía procesado, tiene él que probar su inocencia y no el Estado probar su culpabilidad. Yo había propuesto ayer informalmente la creación de una defensoría de la policía, o del uniformado en general, porque encima, al abogado particular que tiene que defenderlos, los estigmatizan. Sos defensor de vigilantes, sos defensor de la ayuda, sos defensor de genocida. Ni hablar, tienen que defender un militar, ¿no? En los casos de la humanidad. O sea que hay una cuestión ideológica muy fuerte que incide directamente en la administración de justicia. Y hasta hace muy pocos años, los magistrados que acusaban policías se avanzaban rápidamente en la carrera judicial. Sí, comparto plenamente con usted. Sí, además hay un dato que me parece importante en este contexto, ¿no? Usted se ha pronunciado, lo hace, yo lo sigo, con tema de la infección dañosa del zafaronismo. Sí. Pero además eso va hasta otros puntos, ¿no? Va a la cuestión del lenguaje que se utiliza, el lenguaje que se utiliza en los medios, en general a esto. Yo veo colegas, cronistas, el posicionamiento que toman. Y hay un dato que vengo siguiendo con mucha curiosidad, que es algo que ha ocurrido allí en el distrito de La Plata, donde se desbarató una banda mixta. Pero hace ya una semana que se habla del involucramiento en esa banda de un ex juez y un ex fiscal, y ningún medio platense se atreve a poner nombre y apellido. Cuando el resto de los nombres están todos arriba de la mesa, ¿no? Hay, insisto, tanto para corregir, en definitiva. Hay mucho, y el lenguaje tiene mucho que ver. Bueno, usted es un profesor de la palabra, me da un poco de pudor sincero, pero con el lenguaje se puede hacer el bien, se hace el bien, pero también se hace el mal. Y muchas veces se hace el mal, como usted lo acaba de refrendar, ocultando o tergiversando las palabras, o utilizando terminología para no decir lo que uno tiene que decir, ¿no? Y eso pasa mucho en el sistema penal. Fíjese que, por ejemplo, no se dice delincuente, no se dice criminal, no se dice reo, no se dice preso, sino que se dice individuo en conflicto con la ley penal. Sí. ¿No? Fíjese lo rebuscado, ¿no? Para no utilizar las palabras del derecho penal clásico. Sí, yo alguna vez le... Según esto en las facultades de derecho, no solamente en La Plata, sino en la mayoría de las facultades de derecho del país, ¿no? Bueno, yo se lo he dicho alguna vez a algún colega suyo del distrito de acá, ¿no? Sí. Cuando arrancan, me pasó en una entrevista, dice, bueno, este joven que hemos detenido en conflicto con la ley penal, digo, ¿me puede contar dónde está el cuadrilátero? Entonces se hizo un silencio. Sí, el cuadrilátero, digo, porque si es un conflicto hay una pelea. ¿En qué cuadrilátero ocurre toda esa pelea que ustedes describen? Digo, porque la verdad que he encontrado en un término absolutamente ilusivo, es ilusivo de lo real. Es un término abstracto, es ilusivo, y bueno, justamente porque la doctrina es esa, ¿no? El delincuente, el criminal, en realidad, es la víctima del sistema capitalista que lo excluyó. Claro. En el fondo es una víctima más, y los otros, el resto, la burguesía, nosotros, ustedes, yo, el oyente, en realidad es el victimario. O sea, es absurdo. Pero bueno, es lo que se inculca en las facultades. Desde muy jóvenes, los estudiantes de abogacía, yo fui profesor de 20 años en la Universidad Nacional de la Plata, así que puedo hablar con fundamento, recitan esto como una suerte de catecismo laico, ¿no? Obligatorio, por supuesto, por otra parte, porque si no, no se aprueba la materia, y después uno no se convierte en magistrado. Son muchos años que se viene insuflando esto. Ahora, no todo es culpa de la ley, no todo es culpa de los magistrados. Hay mucha ideología, hay un odio profundo al uniformado. Esto está insuflado también por sectores, tal vez más inteligentes que nosotros, ¿no? Que saben utilizar el lenguaje, la propaganda, saben cómo es las cosas y en qué momento. Y hay la suerte de terror, ya no temor, sino terror reverencial a los organismos de izquierda, a los organismos de los humanos, a los aciertos, ¿no? No a todos y a sus representantes, ¿no? A sus referentes. Fíjese que, pese a ser una eterna minoría política, mucho más electoral, se le tiene un terror absoluto, ¿no? A todo lo que sea la izquierda, a la izquierda combativa o mal llamada revolucionaria, porque la última revolución que pudieron festejar es la caída de Saigón, en 1975. O sea que mucha revolución no hay. Pero, sin embargo, cuando se está frente a la izquierda, un piquete, un acto violento, una toma de una facultad, desde la política, fundamentalmente, hay un terror reverencial. Yo no sé realmente, esto me cuesta entenderlo, lo he preguntado a políticos locales, cómo puede incidir en la carrera de un político, no sé, el grito de algún dirigente de izquierda, un piquete o algún escrache, ¿no? No sé cómo puede incidir negativamente en su carrera. Y realmente no me han sabido responder. No, yo creo, mire, le voy a robar a usted yo un segundo, pero estoy de acuerdo con esto. Hoy, justamente, venía para acá, salía de acá, se venía pensando, ¿no? En un tema que es increíble. Por ejemplo, porque estos días, el tema del INVAP, la construcción y demás, hoy el principal apologista de los beneficios que implica la construcción de centrales nucleares para proveer energía y hacer caer la cuestión de la contaminación ambiental, es uno de los fundadores de Greenpeace, ¿no? Y pensaba, digo, bueno, ¿quiénes se oponen a esto en el territorio europeo? Y los verdes. ¿Y qué son los verdes? La transmutación de los grupos comunistas vencidos después de la caída del Muro de Berlín. Los tipos han ganado una batalla ideológica. Hoy, justamente, hace un instante, yo comentaba, hay una columna de Sergio Weresteyn en la página TN, donde él le reclama al presidente que el presidente utiliza términos elusivos. El presidente no habla de ajuste, habla de tormenta. Y está muy bien que lo haga porque ese término es un término de la izquierda contestataria. Los sectores burgueses, intelectuales de la Argentina creen que hablar en los términos de la izquierda les da alguna suerte de pátina progresista. Es una cosa cultural curiosísima. Va a llevar décadas articular algo distinto, de mejor sentido común que lo que tenemos, la verdad. Sí, la batalla cultural la estamos perdiendo. Ayer, yo cuando uno entra a divagar, porque obviamente no tiene la solución a casi ninguno de los problemas que nos aquejan, pensaba, pensar es gratis, ¿por dónde empezar? Si uno tuviese la varica mágica, no es decir, bueno, empiezo por acá. Yo cuando uno entra a una casa abandonada y hay que empezar a limpiar, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo, se me ocurrió, ¿no? Y es obviamente que esto ni siquiera es una fórmula, es simplemente arriesgar una frase. Yo empezaría cuidando a los historiadores y a los profesores de historia, a los buenos, a los honestos, no importa su ideología, simplemente que sea honesto. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones de argentinos no sean engatusados por farsantes y vendedores de humo. Tal vez con eso podemos empezar algo. Bueno, el tema de repensar la historia es un tema que se ve muy claro en la cuestión del mapuchismo, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, ese es un ejemplo paradigmático, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, un poco lo que usted decía anteriormente, no escuché a ninguno de estos personajes tan progresistas quejarse de una base china militar en la Patagonia argentina. Nuestra soberanía fue cedida, obviamente, arbitrariamente, a una potencia extranjera, nada más y nada menos que China, y ahí no se puede acercar absolutamente nadie. Ahí nadie dice nada. Es curioso. Sí, cierro con esto. Me dice un oyente, dice, ayer en Quilmes fue imputada una mujer policía por tentativa de homicidio al repeler un asalto y pegarle tres tiros a un delincuente. Cierra diciendo, así está la justicia con respecto de la policía. Es un quebradero de cabeza. Bueno, Marcelo, como siempre, doctor, le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedica. Muy amable. Un placer para mí. Gracias. Hasta luego. El fiscal Marcelo Romero.